El presidente del estado de Morales se refirió a los hechos sucedidos anoche en Santa Cruz de la Sierra. Lamento mucho, repudiamos y condenamos lo que pasó ayer en Santa Cruz. Atentar a Entel es como quitar Bono Juancito Pinto de los niños. Ustedes saben que buena parte de las utilidades de Entel es para Bono Juancito Pinto. Atentar a impuestos es para decir indirectamente que Bolívar no tenga plata. Se creen demócratas, porque nosotros ganamos con más del 50, 60% nos acusan de dictaduras. Los demócratas, supuestos demócratas atentando al Tribunal Supremo Electoral es una forma de amenazar. Y cuando ya no pueden se contratan 20 expresidentes para que hable contra mí, contra el Álvaro.